No se meta usted conmigo, yo se lo voy a explicar Y tengo que decirle a Dios que ya viene Satanás Le voy a decir una cosa, coperito, bocacá A fuerza de ver, son buenos, te enseñaré a respetar Respeto yo mi viejito y respeto a mi papá Pero no respeto burro que me deje a rebocar Yo soy un burro padrote que en la sabana dueña Sabes que el burro es un vito que nació pa' trabajar Trabaje lo que usted quiera, pero me va a disfrutar Usted conoce los sueños, le dé una bola peña Escucha hermano, hoy día yo le voy a aconsejar Pa' que se sienta tranquilo que no le quiero pegar Y le parqueme la cara, prima de irme a sentar Porque cantando contigo ya no tengo ni que hablar La gente se dio de cuenta que usted no sirve pa' nada Yo sé que con la perreira es que la pelea es capaz Está buscando a panela porque se quiere endulzar Va a recibir dos pelas en una gran madura Yo quisiera saber, chico, cuál es una que va a dar Cual pena bajada tú si es que no sirve pa' nada Una llantela brilló de la semana pasada Y este suelo está el recuazo con calotas con agua Se dan cuenta que Guayana está empezando a soñar Tendrá muchos minerales pero la compra jamás Yo vine a ver a Guayana, sobre el sol y el aire En la casita del dios les volvieron caerá Puedes tener el cortán y oro pa' regalar Pero el que hay maíz y cachapa y remato con calia No me ame de Guayana que Guayana es el que está Guayana, 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 contigo te vengo a soñar Entonces por la razón se tiene que comportar Para que siempre hay coplero delante de la humanidad Coplero desde la llana, lo coplero es el cortán No importa donde se va, que al reverso hay la caridad Me gusta cuando el coche no empieza a dejar la polla Y es cuando mi pollo se comienza a balabar Y cuando dios de que usted va a empezar a progresar Que hace rato los movimientos van caminando en pa' atrás Pa' atrás yo nunca camino, no me vuelve a encarrear Voy a pa' delante corriendo con ganas de dominar Claro que tú vas pa' delante, pero es por casualidad Nada más cuando yo te empujo con la garrocha tensión Escucha negro boitea, yo le voy a aconsejar Que sabes tú de garrocha si no sabes ni avanzar No, no es de ver que aconsejo, consejo no me dé mal Que consejo menos Dios hace que el coche no va Si es verdad no te aconsejo, si es que no vas a escuchar Si es que un burro negro viejo nació fue pa' de boinar Otra vez se llama burro y nada no es casualidad Que no puede, pero mío burro que me dio a brindar Escucha nada más que esta no me la vaya a parar Que el motor ya desinflado está empezando a cargar Si nadie es muy jugador se puede pa' allá y pa' acá Si su madre es jugador no se vaya a atravesar Porque que después la mía das cargo bien a colar Después la vas a tener si hace rato por acá Y que la tienes que hacer, pero andan a meñar Escúchame usted hoy día, yo no sé qué pasará Si al pie de la payamera no quieres desarrollar Aquí lo que está pasando ya se lo voy a explicar Cómo voy a desarrollar si tú no das pa' cantar Cantando despreocupado se lo digo y como va Aquí el que no me juzgué y ya lo voy a demostrar Que el sol no se preocupa que usted aquí en su casa está Y tengo hueca que un corte se me caerá Yo sé que estoy en mi casa, la bienvenida le da El prospero huariqueño que es un hijo y calidad Ahora me he tratado y amigo yo no sé por qué será Yo no soy paisano suyo porque eso fiebre me da Yo soy paisano acercuánico y el cuaringo es mi amistad Yo soy paisano de todos aquí que presente está Porque soy venezolano, yo soy penadol que va Venezuela es lo más grande de toda la humanidad Pero copleros malucos no queremos por acá Entonces se puede ir ahorita de esta ciudad Porque el cuaringo si tiene copleros deja con acá ¿Cómo me voy yo de aquí si hay la misma camarada? Pa' acostarme tempranito porque tengo que ordeñar Entonces vaya a dormir y no siga en su cantar Porque cantar con el rinco y la insano ya no te da Me voy a ir a sentir un rato después de fuerza para allá De pasarte el lomo a palo pa' enseñarte a respetar Es un pan cuarenta verso y con cuarenta no más Vamos como treinta y nueve a uno de calidad ¿Cómo me voy a tumbarlo si es que me doblan de más? Y lo demuestro por el mundo delante de la humanidad Cuéntame conmigo, tigre, me te presta disculpa Que aquí por la juanidad de tu mancho venga a matar Escúchame tú, la greca, no bote los reales más Traiendo estos coperitos que empiezan a cañar Y dijo que la greca a mí me viene a pagar Me dijeron que es regalo, regalo, es que venga a dar Apuéstale una gandona pero que sea copeteada Mañana se la cobramos y la vamos a buscar Apuéstela si te quiere con las llantas espichar Que después la reparamos y la ponemos a andar Los cauchos que tienen hay que no me la traiga espichar Espichado se va a su tollo que no tiene calidad Y dice pa' que no soy un coño, soy un gallo en calidad De tanta raza que tengo no me pueden injertar De tanta raza que tiene pero la pudo negar Porque aquí lo chaparré adelante puesta a mitad Me está chaparreando, dice, yo no sé por qué será Que toco pero despierto, conmigo ha de soñar Maestro para emelar, pa' no me vaya a tocar más Que no voy a gastar más besos como un loco bocahuan Águila cuando usted quiera y no se deje mandar Boco soy porque este loco aquí me vine a encontrar Panelita de zaraz, empiézate a preparar A que las espuelas que cargo la sangre ya está en chorrear Panelita de zaraz, yo te aconsejo, no la llamas a más gastar Tus versos que son muy bonitos y demasiados calidad Es de que la pelea estelar, todos la van a esperar Que es la panela conmigo que se tiene que bajar Va esperando la estelar, yo no sé por qué será Si no aguanta la apertura tú lo vas a reventar Y crédicale al guajiro que se venga para acá Pa' que lleve este relevo y lo ponga yaudeñar Tráigame pa' acá al guajiro con la copeta a cargar Pa' que saque este de aquí por venerte a sabotear Y después que el deñe vaca cuando asiente la cuajá Le meto un mandadonazo si ese le queda salar Si que voy pa'l corrala ya empiezo yo a reñar Mañana le compro el queso pa' venderle a la ciudad Pero tenga cuidadito cuando las vaya a soltar Porque aunque sea unas cuarenta te las puedes de llevar Si el quinto paisa lo mío pues mentirón, ¿verdad? Llanero que no es cuatrero no es llanero de verdad Se dan cuenta que este negro nació fue para robar Va y me busca en la guardia con las manos amarradas Me robo los corazones, el cariño y la meta Con cada copla que sumo cuando me pongo a cantar Para mí fue un gran placer cantarles ya por acá Con el diamante guayano choqué la mano pa' acá Para mí también un gusto, me respiro en calidad También un placer pa' mirarte aquí una pena más